buenas tardes bienvenidos al primer programa de entre panas show que estamos realizando aquí en la televisora de almazora un show que ha sido de radio y ahora también este televisión bueno déjeme contarle que entre panas no es una tela es la familia que aunque no sea de sangre es de sentimiento y corazón por cierto quiero agradecer a tv almazora esta hermosa oportunidad de ser realidad un sueño porque lo que se inició con unas con una radio hoy tiene imagen y es televisión almazora se vestirá de fiesta y se estira de gala porque tenemos en la feria del arte contemporáneo que está promovido por el ayuntamiento de almazora del 15 al 30 de junio en el spa del mercado en donde está invitando a todos los artistas nacidos y criados aquí en almazora en un espacio sobre arte con motivo de esta celebración que está en almazora hemos invitado a tres artistas para hablar de arte entre ellas tenemos a rosario mérida que es una artista y profesora plástica tendremos a cristian bielman que es un estudiante apasionado de la gastronomía y tendremos también a un artista de la guitarra eléctrica y compositor también planista y flautista jorge en berro el conocido búfalo de almazora así es que te recomendamos todo de los lunes tendremos el mejor programa entre panachow bueno demos inicio al primer programa de entre panachow y en pocos minutos estarán haciendo aparición en el set de los estudios los tres invitados para hablar sobre arte muchas gracias por estar en sintonía de este bello canal y a toda esta bella gente un gran saludo comencemos nos vemos en sintonía de este bello canal hola muy buenas tardes amigas amigos televidentes que están aquí en televisora de almazora esto es entre panas show que éramos radio y ahora también seremos televisión estamos hoy de gala en almazora ya que estamos con la semana del arte contemporáneo que se está celebrando a partir del 15 de junio 2024 hasta el 30 en el spa del mercado de almazora hoy estamos como ya saben compartiendo con unos artistas de de arte contemporáneo de arte culinario y también músico bueno para nosotros es un grato placer porque es el primer programa y lo hacemos a lo grande tenemos tres estrellas que de verdad representan el arte aquí en almazora porque almazora este mes se viste de arte estamos con rosario merida comúnmente llamada charo puedes hablar un poco sobre qué es el arte cómo cómo se representa qué influencias tiene el arte sobre las personas bueno hola me llamo charo como dice ella pues mi nombre profesional es rosario merida pero ya de entrada hablar de arte los que somos artistas sea la música el teatro la danza la pintura es una expresión que nace con del alma entonces es vocacional y te puedo hablar de lo que puede ser para mí podría ser lo que es para mí cada uno lo expresa luego coge sus herramientas en mi caso llevo dedicada a la docencia 24 años igual a niños y adultos lo que os puedo presentar así de entrada desde desde los 14 años dijiste desde los 18 a ver cuando una cosa es vocacional me imagino que mis compañeros pasa igual ya desde niños ya estamos haciendo rayitas y trastaditas y empastrando en colores y expresando en ese desarrollo de los niños ya empezamos así de dedicada dedicado a hacer lo muy fuerte ha sido el retrato profesionalmente desde los 18 años después ya desde el 2001 hasta la actualidad estoy dedicada a hacer y impartir clases a niños a mayores y una atención personalizada muy tienes que estar muy pendiente en eso la verdad me siento muy desarrollada muy pendiente a lo que cada personita que hay ahí te está demandando a donde llega donde no por eso digo con mucho detalle personalizado porque es algo muy sutil desarrollado y porque los niños que tienen los niños de especial bueno yo creo que los niños en realidad es el origen y el final de todo porque como nos empecemos aunque digamos adultos como empecemos a olvidarnos de lo que es el niño estamos perdiéndonos pienso yo en mi forma de sentirlo desde luego creo que salen las obras más genuinas y más cuando dejamos salir la espontaneidad es cuando sale lo más genuino lo más auténtico lo demás te pueden decir no es que está de moda tal o está de moda cual o pero no olvídate o no tengo que encasillarme en un sello porque rosario mérida está el sello no yo siempre he sido la que en mis tiempos que estaba en un colectivo de escultores y pintores de castellón a la hora de presentarme yo les dije a ver no me encasillo me llamaban la rebelde porque yo cojo mis herramientas cuando necesito expresar lo que necesito expresar y si hoy quiero pintar todo de negro lo voy a pintar negro si quiero realismo pintor realismo y si quiero expresionismo o surrealismo lo voy a expresar creo que es lo más genuino porque yo soy eso es dejarte llevar por lo genuino me gusta el término de rebeldía cuando hablas de rebeldía es la expresión que lo trata de esplasmar a través de un retrato o de un paisaje es claro claro es que una vez tú coges un lápiz que es lo más básico y con un lápiz ya puedes expresar mucho tu estado anímico al contemplar los árboles hacer algo rápido por ejemplo o pintar un ojo pintar una mirada o coger pintura en plan más matérico y la forma de expresarlo si te refieres a esto va muy relacionado esa esa rebeldía quizás porque si a mí mirar yo creo que es como un en el abecedario tenemos símbolos y signos que usamos desde niños cada uno en sí en su idioma si a mí me dijeran que de todos los letras sólo puedo usar dos o tres sería una mentira de charo porque ya no sería yo no tengo todas mis letras yo necesito poder tocar todo lo que estar atenta a ver lo que yo quiero expresar y paso de todo y ahora quiero esto y si hay que pintar con las manos pinta con las manos y terminas en fin y esas expresiones del ser humano esas expresiones esos gestos que que hace de ese retrato algo tan humano qué es lo que hace te refieres por supuesto mira yo cuando doy clases lo que más incido en los niños porque el retrato siempre ha sido mi quizás es porque a través de los ojos es donde le doy más importancia otras cositas les puede salir un poquito a lo mejor de otras maneras digo pero esos ojos aún no me has hecho vas a empezar por los pies no déjame las manos tú primero expresa y digo verás cuando ya consiguen los niños y hacen la mirada digo tú le estás viendo y se quedan mirando claro es que aparte los niños como sabemos todo su desarrollo cognitivo desarrollan hay una atención especial una concentración tanto a la parte como yo les digo atenta al lápiz y al cerebro que van unidos la parte más técnica una parte técnica o metódica si yo explico desde desde el aspecto académico y otra cosa es que el niño ya lo deja solo ya no tienes que decir nada sería hasta mal hecho que yo interrumpa la fase en la que el niño ya vuela suelta su creatividad y ahí no tienes que entrar una cosa es que yo le diga bueno hoy te voy a explicar un poquito de proporciones vamos a medir mira aquí en esta medida este segmento cuando entra aquí a tal o una perspectiva aún y ya desde pequeñitos yo los cojo a partir de seis pues ya empiezo a explicar esto para que aunque le suene a chino al final ya no es chino yo sé que ese lenguaje además algo muy lindo que me encanta que he hecho siempre siempre porque a veces me pregunta a la gente que da clase para adultos la clase usted para niños digo mire yo doy clase para almas doy clase para personas para individuos y yo junto niños y paño y mayores desde desde siempre es que lo llevamos todo como os dije al inicio de mi presentación del tema dentro de mí hay una niña luego nunca solté la niña y entonces viene un adulto usted es otro niño pase y pruebe hay una frase muy célebre que dice nunca dejes morir tu niño interior porque en el momento que mates al niño interior pierde la alegría de la vida siempre que tener un motivo para seguir adelante y escapar a veces del sistema en el que estamos inmersos que es un sistema de horarios que tenemos que ir al trabajo que tenemos que regresar que tenemos que buscar a los niños que tenemos que cocinar que tenemos que cumplir con ciertos parámetros de la vida moderna y antigua también salir de ese sistema y ponerte en un parque quizás yo a veces me voy al parque rival en castellón aquí voy a visitar otros parques también he ido también al pinar en el grado visitar otros parques de la comunidad y me montan el columpio y espero que no hayan niños para no tener que quitar el espacio hecho me montan el columpio y me o si voy a la playa o castillos de arena yo trato de mantener mi niño interior por eso que nos da vida y nos da esperanza para seguir adelante motivo y lo que me quisiera hacerte una pregunta en relación a este tema cómo hacen para desligar en los talleres de niños los niños de la tecnología para que no para quien tienen el arte te ha costado extraer los niños de la zona virtual para meterlos en el mundo real artístico va muy concentrado en el quehacer diario está muy estresado por las cosas que le suceden cómo se desahogó en los niños a través de esos dibujos bueno allá ese tema y hay que estar es más sutil lo que has dicho has dicho muchas cosas eso es una bomba no porque eso es una bomba porque de entrada si dices cómo cómo se puede sacar de entrada el niño no hay que sacarle de nada el niño ya está o sea a ver si me lo puedo explicar más bien cuando entra un adulto oa partir de un adolescente que ya tenido un bombardeo más de la sociedad que le rodea ya ya empieza a desligarse digo por desgracia ojalá algún día esto derive un poquito más fuerte en dar importancia a valores personales porque el niño genuinamente cuanto más pequeño vemos que viene de un estado puro viene un estado más guanito más puro entonces al que tienes que decirle ya un poquito más mayor si no salte salte ahora mismo un poquito ya de lo que estás haciendo lo que estás copiando o de lo que hasta los colores yo estoy pendiente a los cinco minutos de cada persona cuando coge y hace un trazo yo puedo si estás atenta que estado de ánimo lleva o incluso he llegado a percatarme y tener que hablar con los papás porque algo he notado que me haya preocupado que ese niño por ejemplo no 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 quisiera cuando yo ya doy la parte de la clase más creativa que sólo quisiera hacer así así de negros y volcarme la pintura de negro y yo le ofrecí más colores y tenía 25 30 le puse 50 y el niño digo le pondré el negro a la otra parte de los ocho metros de clase y se fue corriendo por el negro tenía cinco años a lo mejor otro niño más mayor disimulan nos ponemos máscaras pero yo ahí me llamó la atención porque precisamente si el niño llevamos lo genuino por algo estaba buscando aquello repetidamente o sea no me han pasado muchas veces pero pero a veces sí que he llegado a tener que hablar detalles porque me están hablando de qué está viviendo ese niño o gráficamente me está dibujando algo que denota un ambiente que podría ser en la casa algo como expresan al mamá papá o hermanitos o como detalles que yo ahora mismo aquí no todos se plasman en el papel y en el eso quiero deciros por eso es que el arte es importante porque expresa hemos expresa emociones y sentimientos por eso que vemos algunos artistas que se salieron del arte minimalista y empezaron a lanzar pinturas mueve sobre los lienzos que querían decir estos artistas con todos lanzando pinturas sobre los lienzos que bonito que hay claro porque la emoción es más rápida ok la emoción es más rápida luego podemos analizar escribir una tesina un libro no sé qué pero pero el el esa esa expresividad de hecho yo por eso hago el realismo y hago hago cuando necesito expresar de otra manera en un retrato que ahora luego os podré enseñar en la que ahí predominó que predominó la emoción del momento y me dio igual si un ojo está más grande que otro o estaba torcido los pelos eran verdes o eran porque claro si los niñitos me vienen dice ahí ahí salió que también puede venir ese tema no tanto defender la parte genuina de un niño unido eso no está correcto no está correcto o no correcto y es mi misión ahí expresar que ante todo sea eso de correcto o no correcto tú tienes que dejarte sentir llevar y aparte otro otro valor muy bueno que que se hace en mis clases es que lo primero que les digo es que no hay comparativas que nadie se compara con eso eso es todo también en mis clases siempre ante todo les digo atención el primer mes que empiezo porque ya si ves algo que alguien vaya ahí un poquito como para querer que ya me ha pasado alguna vez y tengo que poner esto esto o hablo a solas digo aquí respeto a todos cada uno tiene un estilo de hacer está en un grado en una forma y lo de menos es eso es expresar expresar y aprender es que aquí se mezcla todo claro ahora prende cuando has un trazado unas líneas eso pudiese definir al niño la persona personalidad de eso de eso es lo que estaba yo intentando tocar que hay niños yo cuando les explico digo madre mía si os expresar alguno para hacer una línea así te hacen varios tracitos ahora rueda trémulo y la goma borran mil veces y tú puedes expresar eso ese niño hasta que grado de timidez o en casa o donde sea también le han podido cortar las alas yo no soy psicóloga claro tampoco estudié bellas artes yo soy autodidacta y he buscado la temática de estudiar lo que a mí o sea no tengo la titulación he buscado las temáticas o talleres en los que haya participado pero claro que se ve en el trazo cada persona tiene el pincel y la vida es un lienzo después de pintar con su pincel la vida del color que más le guste de acuerdo a sus experiencias su vivencia como podría como una especie de resumen como podría el arte ayudar a los niños y a las personas a mejorar sus emociones a contribuir con el mundo y todas estas cosas bueno pues ya que del otro lo he tocado más aquí viene mucho la familia estoy viniendo me está viniendo me está viniendo que es muy importante estar atentos en la familia también para ver la vocación las tendencias porque también ya vienen con estereotipos los papás las familias nos vienen de que por lo menos yo me lo viví yo me lo viví mis padres o yo podía ser maestra o enfermera cuando les dije que pero lo que lo que te costaba comprender con 18 años que berrinche me pegué cuando dice mi padre el arte no te va a dar de comer y les demostré que he hecho he ganado muchísimo dinero en retrato como profesional con mis clases porque estoy mezclada con la gente que es lo que me nace ante todo yo tengo que estar con la gente y que haya esa empatía se desarrolla la empatía como hemos dicho en la familia y tal pero no cortar las alas por favor los papás atención porque ni todos tenemos que ser en la familia porque no que varias generaciones de doctores de médicos de no sé qué no eso está correcto el que quiera estudiar eso correcto que quiere hacer canastos que haga canastos pero que ponga el alma aquí se trata de poner siempre ser lo mejor hacer lo mejor si lo que si lo tienes que hacer por necesidad o por vocación trata de hacerlo mejor en lo que te guste saca de ti porque como te esfuerzo superarse uno mismo cada día no superar a nadie nadie tiene por qué superar a nadie hay superarse uno mismo eso has dicho la palabra mágica que yo imparto en las clases cuando digo no hay comparativas ni edades porque a veces ahora que está tan de moda las palabras estas de decir los egocentrismos narcisismo y me viene a la mente que claro me tocó vivir con una niña algo así y nada yo digo bueno vamos a ver quién puede más y eso o el amor y aún así aunque eso no cambie el amor puede modelar y hacer magia yo como profesional los papás como papás y el mundo como mundo el mundo entre todos entre todos hacemos pero pero eso que has dicho es lo bueno ahora la pregunta es el arte puede convivir con otras profesiones es decir puede ser pintor y puedes tener otra profesión puede convivir claro que se puede convivir y a veces casi tiene que ser por necesidad porque cuando a mí no me da cuando no me ha dado el dinero no he soltado nunca la docencia nunca ni la pintura pero como sabéis esto no es como una fábrica de azulejos por ejemplo que no para adentrar no para adentrar hombre hay demanda claro pero si de pronto el artista el artista no es una necesidad como el que va a la panadería y no va y no va a faltar gente que va a comprar el pan a mí mis retratos no me lo están encargando todos los días exacto ahí estamos la parte creativa uno se queda más a lo mejor la parte de la docencia es mi es mi caso pero ha habido momentos que yo he tenido que ejercer de otra cosa yo soy yo estudié auxiliar de clínica y laboratorio en la fp sanitaria pues lo más relacionado a la parte humanista es que yo a veces he ido a cuidar abuelitos que he hecho de auxiliar de clínica o he hecho una sustitución o trabajé en curroja lo he mezclado también con la parte humanista que es soy voluntario hacer voluntariado desde jovencita también me llamó la atención entonces el arte la humanidad la el dinero vamos a ver estamos en la tierra claro si necesito dinero si hace falta tengo que ir de bombero charo va que me haga un cursillo pero ante todo de lo que me siento muy orgullosa es que la charo artista está ahí y no y nací con ello y moriré con ello y pasaré donde tenga que pasar con ello con el arte y entre la gente entre todos muy bueno podríamos pasar a los temas de las fotografías que nos ha dado desde tus horas de arte y nos va explicando un poco sobre qué técnicas utilizaste allí y que ese día en el momento que hiciste eso bueno ahora son las que ahora mismo mirada saliendo este justamente que hacía tiempo sí que no lo veía justamente este sí que lo veis este sí que me trae recuerdos que lo vendí en una exposición hace tiempo y la persona que lo compró era una persona mística de hecho ya veis que que bueno se puede interpretar también sin ser místico pero óleo óleo es el que más la técnica que más me gusta dentro del color aparte del carboncillo lápiz pero aquí el cáliz de la vida se titula este cuadro vale vemos raíces y una interconexión con la naturaleza vale yo también comprendo que me defino también como espiritual metafísica y comprendo que yo y la naturaleza que somos uno no es una creación y entonces ya empezamos a hablar de lo que yo sentía como lleno mi copa en conjunción con con todos no quiero enrollarme porque bueno los colores son muy reales me gusta porque sí sí pintura realista pero ahí ya estamos hablando de lo que es lo que es el surrealismo lo que lo que estamos hablando como una fantasía una forma por así hablar de un lenguaje de calle juntando mira como el árbol te observa claro juntando los elementos claro por eso se han hecho la naturaleza y yo somos uno por eso el rostro desde ese olivo bueno entre el cielo y la tierra estamos nosotros podemos hacer una infinidad de cosas y ponerle color a la vida bueno este fondo nativo una verdad pero me encanta esa puesta de sol en la raya de abajo es el mar yo que soy mujer de agua pero es un donativo que hice aquí a los moteros club de castellón a la papa no helada que sabéis que se hace a nivel internacional de mí y me dijeron charo tú que eres motera también a las puertas y como voy a aportar voy a aportar pero bueno ves una técnica también a óleo y como veis el realismo realismo puro principalmente me gusta el realismo la verdad la siguiente cual no sé a ver qué cositas para mí a tu taller un ejemplo en mi taller esto ha sido este año como veis mira se ve una adulta aquí en la parte izquierda mis niñas alguna que veo allí ya tiene 12 y va conmigo ya desde los 8 hay muchas niñas que entran desde conmigo desde chiquititas y salen ya de adolescentes casi ya con novio y les digo bueno yo ya aquí soy la tita charo bueno mi mi carácter ya me veis soy muy familiar las mamás que me traen los niños la verdad me dicen veo que que mi niño les digo prueba prueben que prueben un día pero luego ven que que enseguida sintonizan sintonizan con igual con niños con adultos y entre ellos una vez mira que un ejemplo de expresionismo como os decía antes de poner unos colores como te salgan fuertes y ahí estaban más como más emotiva y lanzaste colores por todas partes que ese ese cuadro se llama en la espera la espera otro si tenemos otro por allí si es este ya realismo también la técnica es óleo bueno también de esa mirada me encantó esa mirada hablando antes de la rebeldía del decir por qué por qué por estar incluido en ciertos sistemas o normativas que a veces podrían ser como en todas las sociedades y todos los sistemas políticos y sociales sabemos que siempre hay injusticias no todo es aquí tenemos que intentar todos también todos aportar un granito de arena haciendo lo que debemos hacer cuando debemos hacerlo porque mucha gente que deja para después las cosas que hacer las cosas del momento aquel cuadro la verdad la fotografía me gusta y aquí también basado esta es mi hija son recuerdo cuando era pequeñita un realismo en un cuadro bastante grande y el realismo me gusta pues los momentos como que le gusta la fotografía que hace un montón para luego quedarte una pero el tema era quedarnos con el con con la esencia de ese momento retenido en el tiempo eso es lo que captura el arte la fotografía la imagen líquido captura se capta los momentos en el tiempo y sabes que muchos cuadros que han ayudado personas y muchas esculturas que le han dado sentido a la vida de las personas porque es importante cuando uno ve una obra de arte y uno se traslada a ese momento uno ve una escultura y te trasladas el momento y mucha gente que busca respuesta gente se levanta pensando cuál será mi razón de ser y gente ve una fotografía una vez me pasó yo necesito una respuesta y me acuerdo que me dieron un calendario de año nuevo que se reparten los calendarios de año nuevo para todo el año y cuando dice el calendario decía la felicidad no está en ninguna parte la felicidad reside dentro de ti búscala adentro y yo guau o sea que nadie te hace feliz y en realidad uno no es feliz y generalmente cuando tú buscas respuestas y te vas a un museo te vas a una exposición de arte ves tantos matices tantos colores tantas formas de vivir que uno tiene la posibilidad todos los días después qué camino recorrer por eso en las artes el abstracción el realismo en su realismo todos los sismos todos los impresionismos que me gustan los impresionistas y tal también pero eso son técnicas mixtas por ejemplo ves abajo son hice unas bases más matéricas con más fuertes aquí no se ve la textura está claro me gusta jugar a veces con es una textura más áspera más más de base con acrílicos y paletas y tal y luego encima puse algo más sutil que en este caso es a pastel este también es alguien que me lo me lo compraron este bueno aquí se ve un trocito espontáneo de fotos en el taller mis clases en el taller iba haciendo un día fotos y tal se pasó este también pues una forma en la que sigo aunque se sigue viendo rasgos de lo que a mí me gusta el realismo pero como vemos hay una base totalmente de color soy muy colorista de colores vivos y muy variada como mi carácter así es espontánea y extrovertida ok claro cuéntanos entre todas estas cosas que nos está diciendo sobre el arte cómo podrían introducir esas las ramas de las artes en otras ciencias como las artes culinarias la música la danza en todas partes hay arte navidad es un arte de eso si todo lo que haces lo puedes hacer con arte en lo que expresa se podría pues de hecho es lo que estamos experimentando todos los días la gente no porque entre las son los sentidos no sensorial lo que nos entra por el aroma la vista que ahora que me has nombrado de cocinas y tal pues es pues es también muy importante porque hasta como decíamos para cocinar a nivel de los que no somos profesionales yo también miro los colores y parece que me lo voy a más exquisito si me lo veo como como a mí me apetece que me entre más a los que no vamos a ser todos los mismos eso eso es lo bueno que cada uno va a tener un concepto de lo que de lo que pero es muy muy variado y adaptado por supuesto al tema de la cocina partiendo del principio de los gustos de que primero hay muchas personas que primero comemos con los ojos porque todo empieza por el deseo con la mirada estamos aquí en este día también compartiendo con el estudiante cristian bielma estudiante de no dijiste que estudiaba no puede informar qué universidad está actualmente cursando estudios y que está desarrollando allí que estudios explícanos un poco sobre gastronomía artes culinarios qué cosas se ven allí bueno primero que nada mi nombre es cristian bielma soy cocinero y también estoy estudiando actualmente en el grado de gastronomía y management culinario en gasma y que es parte del seu vale toda la parte de culinaria y management el management por así decirlo es la parte administrativa de todo este rubro que se da en la en el arte culinario como tal y todo este rubro va enlazado con todos estos tipos que va en este mismo grado que es la gastronomía que en este caso sería todo lo que engloba que sería también lo que lo complementa sería cocina sería sumillería coctelería barismo la cocina y también está el management que es como ya acabo de decir una parte administrativa de control de costes administración y la parte culinaria es una parte más profesional un poco más vanguardista por así decirlo la parte vanguardista que se ha hecho aquí en españa ha sido un rubro muy grande como varios grandes cocineros y grandes investigadores gastronómicos como ferran adria este andoni lisaduri y esto es lo que más o menos trata todo el grado de gastronomía en management y culinario estuve leyendo sobre unos conceptos que hay una gran diferencia entre cocinar y arte culinaria entendemos que arte culinaria según lo que estuve leyendo son tradiciones que se pasa de generación generación que se utilizan productos locales para lograr sabores específicos de cada región que nos podrías hablar sobre eso vale para todos para cada cocinero como para cada artista como para cada músico el arte es muy subjetivo cada persona percibe el arte de una forma muy distinta por la para muchos cocineros cocinar puede ser simplemente hacer un plato un platillo puede ser este hacer algo en familia pero un arte culinario en mi método de vista en mi expectativa requiere mucho más que solamente aparte de cultura sino es que solamente es conocimiento y pasión estas son una de las prácticas que más se utiliza en el arte culinario para mí el arte culinario es todo lo que engloba la sencillez y la pasión que coloca el cocinero y todas las partes que lo complementan porque no es solamente un arte culinario estamos muy acostumbrados a decir que el arte culinario es solamente cocina pero todo lo que es el arte culinario es todo lo que engloba todo el restaurante inclusive por acá mis compañeros presentes este con la parte del arte está en un restaurante con la parte de la música es muy importante y con la parte a la hora de la presentación y al servir también es un arte los artes culinarios se pueden dividir en varias facciones esas son las una de las varias que están en el rubro de la hostelería y en el rubro de un restaurante por lo general para mí el arte culinario es qué tratamiento culinario le das a cada platillo qué tratamiento o qué tipo de cocción vas a hacer y cada cada platillo tiene por así decirlo su alma su historia su filosofía que a través de ella se deja expandir cómo se es expandir expandiéndose en el sentido de cómo la persona lo percibe para algunas personas puede ser un arte para otras personas puede ser un platillo también un arte culinario es lo que es lo que representa dicha cultura lo que representan las personas los países y qué tipo de gastronomía representa porque para ellos puede ser un arte culinario pero el arte culinario va también mucho más en el conocimiento que tiene el cocinero el conocimiento que tiene el equipo de sala el conocimiento que tiene el barista experto y lleva todo este conocimiento a través de que a través de la pasión esta dicha pasión se engloba y se puede expandir mucho más amplio a la hora de un emplatado a la hora de dar cocción al alimento a la hora de cómo vamos a marcar una mesa a la hora de cómo vamos a atender qué tipo de servicio vamos a dar si es un servicio a la rusa un servicio a la francesa cada cada restaurante y cada negocio agroalimentario tiene su paradigma y su estilo de hacer las cosas más que todo es el cocinero el que refleja todos estos dichos actos lo refleja y lo pasa lo plasma en el platillo como tal por lo general el platillo tiene que tener una historia para que sea un arte tiene que tener una filosofía tiene que tener un porqué del porqué este se está haciendo este plato qué historia nos lleva a este plato a dónde nos traslada y también obviamente para que sea un arte también tiene que tener algo contemporáneo unas nuevas tendencias algo algo que tenga relación para que también sea un arte para la convivencia de hoy en día y que las personas lo puedan percibir como si fuera un arte dicho arte culinario bueno que estoy entendiendo un poco estaba pensando en la medida que tú estabas hablando que también influye el arte en el en el aspecto de la presentación de los platos en la parte culinaria los secretos antiguos que tiene porque tengo entendido que tú estás estudiando nuevas técnicas de cocina en la actualidad y que se están estudiando técnicas tanto como técnicas milenarias pero a la hora de preparar una receta cada chef puede tener pueden haber cinco chefs con tres ingredientes iguales y a los cinco chefs la comida les está diferente cuál es ese ingrediente para que les sepa diferente porque son un secreto o sea explícanos es imposible que tengas tomate cebolla y ajo y nos den a todos tomate cebolla y nos pongan a hacer un sofrito y a los y los cinco son fritos que en diferentes tienen cinco sabores diferentes explícanos eso mira es algo muy bonito que me estás diciendo porque esto es lo que para mí me encanta de la gastronomía lo que a mí me encanta de la gastronomía y como cocinero que como me estoy formando es que los diferentes tipos de culturas diferentes tipos de religiones porque también entra mucho el tema de las religiones con el tema más kosher con los temas de los judíos que no pueden comer este dichos alimentos entonces cada uno tiene una filosofía de cómo preparar un platillo y más que todo de filosofía es una cultura una de las gastronomías que han permanecido y han estado durante mucho tiempo y se ha permanecido es la cocina judía más que todo la cocina judía porque ellos quieren mantener la tradición y no quieren cambiarla un claro ejemplo es una receta muy antigua que son las bolas maxo vale que lo que conforma es harina vale y es una sopa y no cambia absolutamente nada porque es una tradición cada persona tiene una tradición y estamos aquí tenemos aquí a cuatro artistas y claramente estos cuatro artistas pueden hacerlo de una de una forma distinta claro y para y eso es lo bonito de la gastronomía lo más bonito es que cada persona tiene una filosofía que puede llegar a plasmar en ese plato que puede decir que lo aprendió de su familia de su cultura o fue que adoptó porque más que todo lo que está lo que me estás comentando sobre el arte culinario y esos tratamientos que me has comentado esas técnicas por así decirlas la mayoría de las grandes técnicas se han formado como por ejemplo el buji aquí en españa que fue por parte de ferran adria con todas esas técnicas innovadoras que ya ya estaban aquí desde hace mil novecientos casi noventa y dos noventa y tres tú puedes ver algo ahorita la cocina molecular y lo ves como un boom pero eso ya existía hace mucho tiempo ya existía ya y las técnicas ahorita que más o menos hay que ahorita la gastronomía está más en exponencia y mucho más en ascendiendo a más es por el nivel cultural que tiene es por el nivel de turismo que agrega porque prácticamente todo el nivel de gastronomía en el mundo se debe por el turismo y esta es una de las principales razones las cuales puedes saber distinto cada cada parte de cada artista porque cada artista tiene es un mundo es como una huella personal del artista cuando pone un cuadro o como como un guitarrista cuando hace llorar la guitarra que la gente se vuelve loca cada uno tiene una huella personal estoy entendiendo así sin embargo en los elementos y los espacios donde tú comes influye también el sabor de la comida por lo menos si te estás comiendo un plato de pasta con salsa y carne y te lo estás comiendo en la playa que llevaste espagueti para la playa sabe igual la comida cuando la cambias de lugar los ingredientes cuando los traen de otras partes es verdad que cuando los ingredientes vienen de otros lados por menos una botella de agua de españa para eeuu el agua el sabor de el mar cambia el sabor eso es cierto comentan un poco sobre eso porque me gustaría saber por qué las bananas la por decir en comida porque las bananas de brasil saben diferente a las de méxico porque los aguacates son más dulces en américa que en otras partes del continente explícanos un poco sobre eso porque es importante bueno como te había comentado antes es muy muy bonito que me preguntes claro que cambia totalmente el entorno es un arte también las personas de sala los fundamentos de sala que vienen los camareros que te hacen un arte del servir todo esto influye tanto en tu experiencia como en tu atención vale influye tanto en el sentido que los restaurantes estamos aquí tres artistas un artista de música tenemos acá una artista plástica de bellas artes y todo esto tiene algo que ver con un restaurante si tú estás en un restaurante que tienes una música amena te va a crear estímulo de que puedas seguir comiendo te la puedas seguir pasando bien y ya lo otro está la parte visual muy aparte de lo que es la cocina y lo que son los platillos también es la parte visual de la mesa la parte visual de todo el arte conceptual que tiene cada restaurante por lo menos el arte conceptual uno de los más por así decirlo un arte un poco ortodoxo y un poco loco sería como el de davis muñoz que es un estilo muy propio muy de él con el tema de diverso que es un estilo que plasma la cabeza de davis muñoz y todo ese estilo hace que te crees una experiencia de ir es muy aparte que vas a comer la todo el platillo baja vas a querer ingerir estos alimentos pero es más por la experiencia que tienes alrededor es más por la experiencia de querer ir y ver al restaurante de diverso ver un cerdo gigante y meterte en la cabeza de davis muñoz es como un centro de diversiones que todo se acopla todo es un complemento a este arte culinario el arte culinario no solamente se para mí no se refleja solamente en un platillo sino sino que se refleja en el servicio en un buen café en un buen vino en un profesional de los vinos como sería la enología y que te expliquen todo el arte porque también cada arte tiene su filosofía su trasfondo de cómo se cómo se vive y para darte un poquito de respuesta para cómo son como saben diferente algunas algunos vegetales algunas frutas primero que nada es el tipo de clima que tiene cada región el tipo de método de cultivo método también de para obtener de almacenamiento cada país tiene un método para hacer su gastronomía y sus cuestiones más amenas por lo menos tú puedes ver aquí cómo pueden llegar a sembrar un un sembrario de arroz aquí en la comunidad valenciana que es muy típica por los arroces que más tienen más de cuatro tipos de arroz y tú puedes ir a ver a otras partes a un ejemplo asia y no van a ser los mismos tipos de arroz son variedades diferentes que se crean a la vez del clima a la vez del agua muy importante que que está en todas partes del mundo que el porcentaje del agua el porcentaje de la cal el porcentaje de oxígeno que se le da es muy diferente y por eso crea estos sabores también hay tendencias que lo que me acabas de decir que porque sabe un plátano por así decirlo sabe diferente desde brasil hasta acá un ejemplo todos estos tipos de frutas y de vegetales sueltan tienden a soltar se le colocan químicos para que preserven su sabor preserven su color porque porque todos estos líquidos y todas estas frutas y todos estos vegetales tienden a soltar etileno que es a través del oxígeno a más oxígeno tiene un alimento a más oxígeno por lo general no todos todos esos vegetales que pasan tienden a tener un cambio que se puede llegar a modificar por diferentes tipos de cosas puede ser el aire puede ser el tipo de sol puede ser el tipo de clima que le esté pegando a estas dichas a estas dichas frutas por eso que es muy difícil y es lo que tiene cada restaurante que me parece que es una de las cosas más difíciles que es la consistencia de cada cosa es la consistencia de que si tú quieres ir a un restaurante un ejemplo un restaurante colombiano y tú quieras comprarte la mejor la mejor harina una la mejor harina precocida o la mejor el mejor cerdo para hacer un chicharrón un cochino no te vas a ver igual por eso es un constante es una constante lucha que tienen estos chefs que tienen restaurantes en sus en estos países o en cualquier parte en el mundo es muy difícil tratar de conseguir ese producto que se asemeje a donde viene ese chef y por eso de ahí viene estar con los productores locales probando tener un productor local que tú sepas que es un producto que viene de acá que es más este tiene mucho más sabor tiene mucha más amplitud y por esto estas algunas de las tantas razones del por qué puede llegar a cambiar el sabor y cómo cambia el entorno del restaurante los productos locales entonces nos están diciendo que los productos locales cuando son más frescos tienen mejor sabor al ser cocinado no hace al ser pasado por el fuego sí claro totalmente por eso es que muchos chefs que hacen muchos menús de temporada porque tienen frutas de temporada lo tener una fruta de temporada o tienes una fruta más cargada de sabor una fruta con mucho más altos niveles de azúcares más niveles de sal o menos niveles de lo que tú estás llegando a buscar estás llegando a buscar un producto mucho más fresco por eso tienden a ser productos de temporada o ahora una pregunta para finalizar vamos a unas imágenes que tú tienes este que trajiste para ver qué es el arte culinario en la cocina cómo te desempeña cuando estás cocinando cuál es la tendencia de la cocina actual hacia dónde se va hacia dónde está yendo la cocina a ver tú que eres un estudiante nuevo porque yo yo estudió comunicación social y me pareció que en el acto que yo estoy de comunicación social a la fecha se generaron otros tipos de comunicaciones que antes estaban presentes pero que no se les había dado un nombre yo me imagino que la cocina también la cocina antigua y la cocina moderna y hacia dónde va porque estás hablando de una micro cocina o cocina celular que es la ese tipo de comida que se va concentrando todas las vitaminas y los sabores para reducir las porciones nos podría explicar un poquito sobre eso sé que nos va muy adelantado en la carrera por lo que nos hiciste el comentario que está en los primeros años de gastronomía pero y vamos a las imágenes qué pasa con esa cocina molecular vale te comento estamos muy acostumbrados a estigmatizar que cuando vamos a una cocina de estrella michelin o una cocina que sea a nivel de amplitud que te colocan una porción muy pequeña esto se debe porque primero que nada esas cocinas de alta vanguardia trabajan con productos muy frescos productos que tienen sus propios productores como te acabo de decir que son productos un poco elevados de precio que son productos que a la vez tú vas a sentir un producto fresco vas a sentir un producto más amalgamado hacia hacia todo el sabor que tiene este producto y también estamos muy estigmatizado de que es muy poquita la porción pero cuando tú haces un menú degustación que un menú degustación es la carta de un chef o la carta de un restaurante principal se compone de más de cinco pases de comida se compone por un snack por una brevoca entonces estos estos platos ligeramente pequeños cuando tú haces este dicho menú degustación todo está porcionado y estigmatizado para que el cliente no sienta que está muy lleno ni está muy insatisfecho claro y todo esto está porcionado todo esto está con unas reglas específicas para que el cliente se sienta bien y también esta parte del maridaje tenemos que tener en cuenta que aparte de que estamos comiendo estamos catando un vino podemos estar este teniendo una bebida como lo hacían los restaurantes como hacen los restaurantes de alta gama investigación como noma en copenhagen que hacen toda esta parte de los fermentados que que hace un maridaje para esta comida entonces por eso estamos acostumbrados a decir que es una porción muy pequeña y en la cocina molecular lo que quiere dar ahorita a entender es que la cocina molecular no es de ahorita la cocina molecular es de hace ya mucho tiempo como te había comentado en el buji que es el uno de los restaurantes más famosos a nivel mundial que ahora es un museo ya todo ferran adria y todo todo su equipo ya había descubierto todo este dicho de gastronomía tú puedes ver y puedes ver cómo hemos avanzado en gastronomía hemos avanzado mucho pero al nivel más yo pienso que hemos avanzado mucho más a dónde va la gastronomía a nivel de comunicación porque ahorita la gastronomía está tomando un puesto muy importante en la comunicación y el turismo por lo que algunos países como españa por lo menos pasa mucho en castellón estamos está promoviendo mucho el turismo a través de que a través de la gastronomía yo te estoy hablando en el caso de castellón en el caso de españa yo lo veo que está en una subida exponencial como antes la que tenía los años pasados y tenía pero ahorita es como un poco más dado las redes sociales los tiktok todo esto que ya hay más no hay más cocineros hay más influencers de comida y ahorita no hay muchos cocineros que estén en un rubro profesional que digan voy a estar en una cocina voy a voy a meterme en una cocina para trabajar porque me gusta quiero estar estas horas porque también es un esfuerzo físico no solamente cocinar es un esfuerzo físico que tiene que estar parado durante largas horas y ahorita lo que hay más es influencer de comidas que hacen recetas no digo que esté mal está muy bien está excelente un amigo un amigo de la casa de acá de castellón que vi cocinillas que es un cocinero de acá de castellón es muy popular y yo lo lo represento mucho y aparte de todo hay muchos más cocineros ahorita en decadencia por así decirlo pero hay más influencia gastronómica eso es para mí como yo lo vería hacia dónde van a gastar y el ingrediente principal para cocinar cuál sería a ver guau mira esto que es que es esto que tenemos allí esto arte colinario es una ensalada de frutas decoradas y como artísticamente y qué bonito esa presentación es que qué quieren lograr con esas presentaciones cuando haces ese tipo de figuras y cosas si pudiera pasar la siguiente imagen por favor una ensalada de frutas decorado vale perfecto esta esta foto representa mucho lo que sería un arte y también lo que me acabas de decir este representa más que todo para mí cuál es el ingrediente secreto tener una buena idea amor y constancia para mí eso es el mejor secreto para la cocina y para todos sí porque se ha visto que las personas que cocinan de mal humor la comida les queda amarga verdad o salada qué horrible mire personas las personas que cocinan con amor así sean con dos ingredientes le queda espectacular no les ha pasado que han dicho esto de la nada hiciste un tremendo platillo eso los platos más sencillos son los que tienen más memoria gustativa cierto claro por acá podemos ver en este platillo que el arte se divide en muchas facciones del arte culinario para muchas personas para mí por ejemplo me gusta mucho un fondo que sea totalmente blanco que se vean los ingredientes que se vean los colores vale pero a mí a mi parecer este es uno de mis favoritos unas de mis favoritas presentaciones a nivel estético porque es un nivel más fresco y es como también comentaba también nuestra artista por acá presente que los colores influyen mucho los colores influyen mucho en cada preparación porque son estímulos que nos dan a nosotros el color rojo significa furia el color blanco significa frescura tú das un color verde y ves un sabor sientes que es un sabor va a ser fresco que es un sabor como a limonado vale entonces es muy difícil hay mucha gente que dice que me gusta el color me gusta todo pero es también el trasfondo que te acabo de decir del tratamiento culinario que haces tú para llegar a ese color verde que tienes que hacer para que te llegue ese color verde brillante en la comida entonces por lo menos por lo general se hace un escaldado que es a través de hacer un cebollín lo colocas a agua hirviendo y lo colocas a licuar para que todos esos colores se aviven vale entonces porque generalmente los vegetales pierden el color cuando uno los hierve cuando tú los preparas al vapor y quiero que se le agregue un chorro de vinagre que son algunas cosas que me han dicho que no sé si es verdad ellos brillan claro te explico te explico porque el color el color verde se debe a la clorofila que tiene muchos alimentos todos la mayoría de los alimentos la mayoría de los vegetales siempre es mejor escaldar los darle unas previas cocciones porque para que ese color se avive porque estos colores están con un tono como por así decirlo bajo porque porque viene de tierra viene también de que no han lavado vale cuando tú hierves un alimento cambia un proceso químico este proceso químico también se conoce por los colores que te acabo de decir están los betacaroteno la clorofila en este caso y la clorofila como me acaba de comentar que puede llegar a soltar color se trata más con los colos con la clorofila que es verde bota en el agua pero a la vez se le da un tono más oscuro al cebollín y ese mito y ese tabú que dicen sí que si tú hierve los alimentos les quitas el sabor queda solamente como lo que llaman el bagazo o los pones al vapor cuáles cuál dirías tú que cuando hablamos de vegetales cuál sería la mejor técnica de cocción sería hervido o al vapor en donde le sacarían más el gusto y conservaría más su gusto y su sabor a ver yo pensaría que hay muchas formas de tratamientos culinarios para los vegetales hay un chef que para mí es increíble que se llama yele el caña chef de un restaurante que se llama que ahora que es un chef especialista en vegetales y hay muchas formas de cómo hacer un vegetal muchas personas creen que para tener una buena comida y tienes que tener un pedazo de carne o puedes tener algún tipo de proteína pero estamos muy estigmatizados y no sabemos cómo abordar estos vegetales cómo hacerlos qué tratamientos hacemos tú puedes fácilmente agarrar cualquier vegetal que tú tengas y lo puedes poner a maninar con una salmuera con salsa de soya para que aumente su sabor por acá podemos ver que este es un plato muy representativo para mí esto es un restaurante que está en menicas y que se llama la suculenta del chef jorge lengua que es uno de mis mentores y chef favoritos en sí y toda esta parte me gusta mucho este plato este platillo porque tiene muchos colores y tiene muchos trasfondos todo todo este tipo de sabores por lo menos lo blanco que está es una mousse prácticamente de coliflor toda esta coliflor se hace una crema de coliflor agregando la coliflor se pone a hervir y cuando ya tiene una textura un poco más por así decirlo terza un poquito más suave se lleva a termomix y se va colando todo esto después se agrega leche eso es un arte eso es un arte cualquiera pensaría que hacer un platillo de eso no yo voy a agarrar y voy a pintar el plato eso es todo una cosa que tiene tanto sabor tan tanta concentración y tantas vitaminas con una buena presentación es un arte lo que a mí me gusta mucho de este platillo también es que muchos chefs y muchos restaurantes juegan con el color y juegan también con la altura que tiene el plato cuando tú ves un plato estamos nuestra cabeza está psicológicamente preparada que cuando tú ves algo alto para ti es algo grande ok por acá podemos darnos cuenta que como tener esos son unos medallones de cordero que previamente se fueron las carrilleras de cordero se fueron a un proceso de que se deshilacharon por la parte que se metió en olla de presión y se colocó en papel film como la carrillera tiene un sabor muy muy particular y también tiene mucho colágeno hace que compacte a la vez que cuando tú lo metes a la nevera tú lo sacas y tienes unos medallones que puedes cortar y pasas a dorar en una sartén me gusta mucho porque tiene un nivel y tiene una amplitud y aparte de todo todos los matices que tiene el plato es totalmente balanceado la parte negra que pueden ver es una de miglas que es una reducción de caldo de carne y tenemos por allá las cebollas moradas son cebollas encurtidas y para finalizar que me gusta mucho el sabor amargo y me gusta mucho ese trasfondo que es vinagrado es las semillas de mostaza y si como tú has estado diciendo es un arte tratar de cómo encajarlo pero hay que saber en qué trasfondo va en qué colores va cómo vas a emplatar porque es muy importante no solamente la comida que tú tengas sino la vajilla que tú tengas los cubiertos que tú tengas la servilleta que tú tengas la música que escucha la música el cuadro que veas en el restaurante muy muy importante como te atiende el camarero o sea mira todo lo que engloba y todo es un arte a la final una buena arquitectura es un arte hacer un cuadro es un arte tocar la guitarra la música la flauta no es un arte los cocineros son artistas artistas de la comida de la gastronomía mire esto que cuéntanos aquí por acá tenemos eso es un arroz muy 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 famoso que me enseñó un chef que se llama Iker Vilar que es un chef increíble arrocero que esto es un arroz señoret que tiene unos camarones que se hizo un caldo a través de varios ingredientes que no puedo decir por cámara porque son secretos pero es un caldo increíble que hacen la suculenta que es maravilloso y es uno de los mejores arroces que yo he probado como se pueden dar cuenta la amplitud que tiene totalmente el arroz la circunferencia que el arroz la paellera estamos muy estigmatizados los turistas muy aparte de la gente de los habitantes europeos que son más que todos los españoles cuando nosotros vemos una paellera nos asombra más que todo la amplitud que tiene la paellera eso es muy 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 psicológico y también está como pegado en el fondo no eso se le llama el socarrat que tiene el arroz el socarrat que tiene el arroz es el método de caramelización que es lo marrón que está en la parte de abajo estamos muy acostumbrados a decir en otras partes que no son de acá de europa o de españa que llegan a decir que eso es arroz quemado pero no es arroz quemado déjame decirte que la televisora no solamente se ve señal abierta tenemos un canal de youtube porque generalmente en américa nosotros en américa del norte y américa del sur a todos le llamamos paella y resulta que no que la única paella es la valenciana exactamente los demás son arroces es correcto a despertar el mundo porque todos no todos no son paellas hay arroces los demás son arroces bueno de hecho la paella tiene una tradición muy antigua tengo la suerte de que bueno por parte de mi mamá todos son valencianos y siempre cuando se hace esos experimentos me dice eso no es paella y el socarrat en la casa lo que se pelea a dientes y espadas después el socarrat porque los más sabrosos que hay pero fíjate bueno aquí tenemos nosotros que somos americanos y también tenemos dos europeos no pueden comentar más sobre esas tradiciones porque es más de la comunidad valenciana sobre esto de la de las paellas es arte el arte de la cocina y el arte de la música cuando estamos hablando de arte de música vamos a hablar con este artista que tiene rato esperando para hablar que no creo que le dije mire pueden preguntar a los entrevistados lo que ustedes quieran pero se ve que la información ha sido tan importante tan interesante tan bonita y tan nutritiva que eso es lo importante de esto aquí celebrando este es lo que queda de estas dos semanas de arte contemporáneo que hemos visto que el arte está en todas partes y aquí tenemos un artista músico y compositor de hecho una de las cosas que me siento orgulloso es porque un género del cual es muy antiguo digamos que los primeros géneros que vinieron cuando el blues el jazz y el country se funcionaron salió eso tan tan hermoso que es el rock and roll y sobre todo cuando un músico es versátil es compositor estudiado domina el piano domina la armónica es algo como que uno dice guau esto no hace llorar es que la hace como diría es una pasión en que forma parte de la guitarra con la persona con el músico y bueno nada más y nada menos que jorge samberro el búfalo de almazora estuvimos por las calles de almazora preguntando un músico y uno de los más conocidos de almazora estás tú chico por eso que estás aquí háblanos un poco sobre ti cuéntanos cuánto tiempo tienes aquí en almazora a que te dedicado cuáles son tus estudios que he hecho en la parte de la música cómo puede la música intercalarse con el arte para dar vida y emoción bueno pues antes de nada buenas tardes a todos y estoy muy a gusto con todos vosotros se está aprendiendo mucho a mí siempre me ha atraído mucho el conocimiento y sobre todo la cultura y evidentemente la música que cuánto tiempo llevo aquí en almazora pues parece mentira pero ya llevo 22 años viviendo aquí en almazora me vine para unas vacaciones a castellón y al final me quedé y nada y eso pues yo vengo de vitoria de vitoria-gastei del país vasco y allí pues desde cinco añitos ya empezaba yo a tocar con mis deditos en el teclado de mi tío y ahí empecé un poquito de tal y luego pues me introdujeron en el conservatorio y empecé a hacer los estudios de solfeo y en un principio estaba enfocado al piano que fue mi primer instrumento pero bueno luego me fui con otro tío a dormir y ahí y bueno pues escuché otro tipo de música se me pasó por mis oídos pues jimmy hendry y seri clapton y toda esta gente y cambié el instrumento dije ahí me encanta la guitarra yo tengo que tocar eso y entonces pues les di un susto a mis padres porque quise cambiar y bueno quise cambiar no cambié de piano a guitarra clásica y me pasé a la guitarra clásica y hice los estudios no terminé los seis años porque en aquellos años eran muy estrictos los del conservatorio iban todos no sé si os acordáis todos de negro era todo como muy triste muy y no sé y aún a un niño le ponían en el examen ahí el solito y tal era un poco un poco sí sí y bueno pero aguanté cuatro años cuatro años de guitarra clásica tengo y luego pues luego hice dos años de armonía y dos de composición y luego también en dentro de esos de esos estudios pues también tuve tuve la suerte de hacer también dos años de coral que eso es lo que te ayuda a entonar bueno pues a tener un poquito más de oído musical y todo eso ahora el saber varios instrumentos o dominar varios instrumentos te da facilidad para componer una letra a ver yo creo creo que siempre he tenido facilidad para componer pero yo creo que eso es más la imaginación yo tengo mucha imaginación pero mucha mucha y ahí y a veces fantasiosa y eso te ayuda a crear yo creo que el artista para el artista es muy importante la imaginación pero cuando agarra esa guitarra porque nosotros tuvimos en el último concierto que tuviste que estuvo muy bien y fue como una pasión donde la guitarra prácticamente era como un ser humano era como cuando el titiritero maneja el muñeco pero es que la guitarra prácticamente jimmy hendry no tenía nada bueno muchas gracias a mí me gusta mucho tocar la guitarra me gusta mucho y la guitarra rock el blues el rock and roll y el hard rock y el heavy pues es mi pasión cuento en un poquito del rock de cómo entraste en esta etapa pensarte primero por el country no 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 por dónde empezaste yo empecé prácticamente empecé por el heavy vale yo empecé por el heavy empecé con pues como empezábamos en aquellos años casi todos los vascos que éramos unos apasionados del heavy del heavy metal y empezábamos pues a escuchar iron maiden a cdc lo que todo el mundo sabe y empiezas pues a querer sacar esas canciones yo quiero sacar esa canción quiero sacar esa canción de van halen o esa canción de de los rolling o esa canción de los beatles no y así empiezas un poco y el primer instrumento en el cual me subí el escenario no fue ni el piano ni la guitarra fue la armónica empezaba a colaborar con bandas de blues y bandas de rock de allí de vitoria y de hecho en mi facebook personal cuando tú te metes en mi facebook personal lo primero que tengo es una actuación de hace muchísimos años en vitoria en el cual yo me subí a tocar a una armónica de blues si yo te pido un cantante una agrupación que te haya inspirado que te haya dicho guau yo me gusta es quien jorge hay muchos hay muchos robert plan de les seppelin o hay anguilan de deep purple o yo que sé yo soy un apasionado de ras por ejemplo que es un grupo canadiense o a mí me gusta mucho el el jarro clásico pero también escucho lo que es el metal nuevo que va saliendo porque vas evolucionando y vas viendo a ver qué qué cosas hay por ahí tal pero cantantes pues hay muchos cada cual en su estilo millaguer es un crack john lennon por un genio no sé cada cual en su en su grupo pues tiene su propio estilo tú escuchas por ejemplo una canción de status quo y sabes que es status quo escuchas una canción de queen y te da queen es queen fíjate que nosotros cuando estábamos en el concierto te sacamos una foto que creo que va a salir después y es que en el fondo era tan espectacular que era imposible no sacarla en el fondo tenía a los beatles si ese cuarto a ver el pablo donde toque el jueves es un paz muy emblemático antes se llamaba el force y sons y antes me parece que se llamaba la playa pero no estoy muy seguro pero es un paz muy emblemático sobre todo en la etapa del force y sons y esta nueva etapa que la lleva fede está intentando recuperar esos años maravillosos de castellón del rico amor de aquellos jueves y de domingos por eso queríamos un poquito a ver qué pasaría el jueves a ver si se animaría la gente y tal para volver otra vez a recuperar ese ese actividad cultural de castellón que se ha perdido un poco la verdad lo impresionante del rock es que como se dice el rock nunca muere porque estamos hablando del zeppelin los rolling stones todavía sigue escuchándose alguna agrupación como de beatles sobre todo en los tributos cree que ese que nunca muere es la pasión que siempre como el ave fénix siempre renace a ver el que sabe un poquito de esto sabe que hubo muchísimo nivel musical el que piense que el rock el hard rock y el heavy que son unos tíos ahí berreando y tal como hay mucha gente que piensa no no a mí no me pongas el hard rock rock duro no 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 yo no y ni siquiera se paran a escuchar a escucharlo luego cuando lo escuchan dicen ah pues esto es rock duro pues me ha gustado pues esto es rock duro porque vale porque fíjate algo el inicio cuando el rock yo la otra vez estaba escuchando un guitarrista que es argentino que vive en méxico él decía unas palabras que el rock tenía un motivo o sea era una rebeldía en una expresión es como decir hoy yo quiero protestar porque no me gusta que yo así nació así nació es como el blues nació realmente de una rebeldía y de una no sé cómo decirlo de de estar un poquito en contra de una serie de injusticias o de cosas del mundo así así nació sí sí realmente el blues sí sí así es correcto entonces pues pues nació un poco de eso lo que pasa que luego al demandarlo tanta gente tanta gente tanta gente pues entra gente que no entiende realmente cómo cómo empezó todo y al final se se desvirtúa un poquito lo que es la base real de qué es lo que tú dices es protestar un poco y estar un poquito en contra de todo tiene un contenido de todo es un contenido tan hermoso que fíjate que en los últimos momentos el último tema de freddie mercury que el show debe continuar todo lo lo yo me acuerdo que en la película lo expresaba decía correcto que ya él no iba a poder porque era una nota tan elevada y unos cambios pero él decía aquí es mi despedida y el tema lo decía has hablado precisamente de un grande freddie mercury todo el mundo sabe perfectamente que ha sido uno de los grandes cantantes inimitable aunque aquí tenemos un cantante en castellón que es el cantante de dry river ángel linchón que es hacen un tributo a los queen se llama fat bottom boys vale y la verdad que llegar a esos tonos y cantar o intentar hacer un tributo de un grande como es freddie mercury pues ese es el leo 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 se quedó para siempre no pareciera que que si hacemos las cosas bien en el momento que debemos hacerla y no nos medimos con nadie pudiéramos ser tan geniales y tan auténticos que cualquier cosa que hagamos del corazón y con todas las ganas que ahora sólo el tiempo eso es importante quería hacerte una pregunta que me tiene rondando desde hace rato ya que veo que has tocado instrumentos de cuerda y también has tocado instrumentos de viento cada instrumento se dirige como hacia un tipo de emociones diferentes por lo menos cuando uno escucha una guitarra ya sea de cuerda metálica o la otro tipo de cuerda uno se vuelve como loco las guitarras ponen como loco a la gente si escuchas una flauta o escuchas el piano creo que te da otro tipo de emociones como lo que me diría sobre pues que cada instrumento tiene una sensibilidad una sensibilidad diferente no es lo mismo escuchar una flauta aunque luego hubo gente que hicieron tocar la flauta que parecía más espectacular casi que una guitarra eléctrica como por ejemplo posee ayan anderson cantante de y otro tool que revolucionó la manera de tocar la flauta no pero realmente si tienes razón los los instrumentos tienen su propia sensibilidad y cada instrumento tiene su propio sonido y su propio tú sabes que le dije yo jorge cuando te vimos allá en el puff que estabas tocando en el paz ese espacio en castellón le dije quiero que reviente la guitarra y por favor me dijeron eso no se puede hacer yo vengo de esos años de ver como por ejemplo guitarra de los who rompía una gibson en el escenario pero yo lo siento mucho yo no puedo romper mí no tengo dinero para comprarme otra pero si tuviera la oportunidad de romper la guitarra no la rompería no bueno yo digo porque es que uno cuando uno ve a un guitarrista uno lo que se acuerda es de los que rompían la guitarra porque el público estaba tan enervecido o tan tan vuelto loco tanta euforia o la quemaban y si quemaban las guitarras la rompía yo decía que es que locura decía yo quiero que hay que tener mucho dinero para hacer eso eso lo puede hacer por ejemplo o si o black saba de verdad que la sabás en un escenario ahora comenzaste con un tema que yo justamente en una emisora que estamos está buscando ese tema y justamente es miguel río sí bienvenidos y me parecía el mejor tema para empezar un concierto la verdad que miguel ríos en ese aspecto tuvo muy buena visión si tú quieres componer un tema y compones un tema de bienvenida a la gente al concierto es genial entonces me pareció muy interesante como yo estaba haciendo este proyecto digo mira bienvenidos de miguel ríos es perfecta para empezar ahora estamos hablando de arte hablamos aquí con cristian de esas combinaciones y vimos las pinturas hay un grupo que me recuerda mucho lo que es la vestimenta y todo y es mago de voz mago de voz tiene dos estilos que verdad que cuando yo lo escuché fue como un amor a primera vista porque es un cruce que es muy raro es como algo medieval y música celta mezclada con rock hard rock o heavy pero qué opina de ese tipo de género esas mezclas si crees que la gente a ver pues es otro grupo más que hace ese tipo de estilo porque eso el iniciador el iniciador de todo el mundo prácticamente fue y otro tool entonces a partir de y otro tool luego aquí en españa salió new con los cual toque yo en vitoria y son grupos pues eso que se dedican a hacer por si es una música medieval mezclada con el hard rock y el heavy que además mezclan muy bien y mago de voz pues pues es otro grupo más como también por ejemplo aquí en castellón también hay otro que se llama en la época por ejemplo y que hacen también lo mismo que es mezclar un poquito la música medieval con el heavy el metal o como quieras llamar sabes tú una cosa que estuve escuchando por ahí estuve leyendo por ahí en wikipedia que dice que la música y por ante el único instrumento que prácticamente se tiene antes dentro de las iglesias y tenían un órgano porque la música sana hay muchas tendencias ahorita que dice que la música es sanadora dentro de la dentro lo que leí de las guitarras es que libera estrés muy bien esto es muy informada así es pero esto es mucho más complejo ajá cuéntame un poco sobre eso a ver lo resumo vale hoy en día funcionamos con una afinación que se es la afinación la 440 1 por ejemplo con la afinación 440 ok lo que sí ok esa afinación esta afinación existe desde prácticamente el año 1900 no sé por qué razón cambiaron esa afinación vale entonces la música clásica tiene otro tipo de afinación y ese tipo de afinación que tiene la música clásica es curativa de hecho en la medicina se utiliza la música para curar enfermos de bueno de enfermedades no parece que es de cáncer y de sí porque dicen que las vibraciones en her de la música hacen vibrar bueno según lo que dicen que son nuevas tendencias que están saliendo me parece bien curioso porque estuve leyendo y dentro de la información que dan sobre la guitarra y los instrumentos musicales dicen que sirven para liberar estrés para el desarrollo psicomotor psicomotriz que alivian el alma que te sacan de estados anímicos depresivos y o sea si se llevan la música a los hospitales verdad esto es mucho más amplio y mucho más complejo yo tengo la idea de que los seres humanos somos energía partiendo de esa base que somos energía una energía con vibraciones pues cambia entonces es muy importante utilizar las vibraciones para cambiar las energías por eso en la música clásica hacían que los tonos menores te hacen que seas este es más triste los tonos los mayores más alegres ese tipo de cosas jugaban mucho mucho los grandes genios como pueda ser betoven o pueda ser moffar o bach o grieff no los grandes compositores clásicos sabían perfectamente eso y hoy en día eso pues está como un poco oculto creo que está la vista pública sólo que la gente con su andar diario no se dan cuenta de las cosas que le pasan y la vida pasa como muy rápido muy acelerado estamos a tanto hablando como tú dices los tonos altos los tonos bajos también lo tenemos en la teoría del color los colores claro lo tenemos en cocina con los muy dulces los muy salados los intermedios somos bastante compatibles porque por ejemplo nosotros tres como como artistas estamos hablando de colores y si os disteis cuenta yo el otro día en el concierto también jugué con los colores me puse un sombrero rojo un sombrero negro no sé qué blanco tal y vas jugando un poquito con los colores que los colores al final es como como ir jugando un poquito con las sensaciones y también con el sonido porque también si tú estás con un restaurante que tú escuchas una música muy fuerte es porque hay pocos clientes que pueden escuchar la música y pueden recibirla pero cuando hay muchas personas tienden a bajar esa música pero que quiere decir todo esto de cuando cuando está una música muy alta hay muchas personas que pueden llegar a pasar a través de ese restaurante y pueden llegar a entrar pasa lo mismo cuando tú entras a una tienda de ropa que escucha en el verska o en el sara una música fuerte elevada cuando no hay clientes eso te permite llegar y lo que está diciendo por acá búfalo es totalmente es así el nivel de tonos es muy psicológico a nivel artístico yo hablo cuando hablo mi lenguaje corrigiendo un tono más alto un tono más bajo una variación tonal de más alta más baja y yo cuando hablo aparte en mis clases siempre se dan con música bien porque busco una radio que me guste de los cojo música la que considera apropiada pero me estabais haciendo ahora recordar kandinsky cuando empezaba el modernismo y las vanguardias y tal por lo visto además me gusta por 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 los colores tan vivos y tan unos grafismos tan y es según lo que le parece que interpretaba los colores tenían en la música la otra vez lo que quería son bastante compatibles eso sí lo traducía en color sus sensaciones está todo muy muy relacionado lo que estamos hoy aquí sí lo bueno lo bueno de la música que también estuvimos leyendo que la música cuenta una historia que está dentro y una historia que está fuera no lo mismo que tú toques dentro de un pub a que tú toques en un anfiteatro los niveles altos de decibeles en la música llegarían muchísimo más lejos y en las entonaciones musicales cambiaría y el efecto que da sobre el público es diferente no a ver todo esto también tiene una depende también de que te sonorice es muy importante o sea tú puedes igual ser muy bueno muy malo como tú quieras o tocar como de una manera o tocar de otra pero la gente debería de saber que el 90% de lo que suena y de lo que escuchan es muy importante el que está ahí sonorizando si ese sonorizador te se sonoriza bien pues incluso tocando mal puede sonar bien vale el otro es lo que llamarían el auto tú no 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 es el auto es un técnico de sonido en el cual que estamos en la escenario el te sonoriza desde fuera y va viendo como el estéreo de dónde está una parte más que otra bueno cristán diría yo que si montaron un restaurante pudiera decirle a rosario que te hago unos cuadros y que algo fue lo que te toque con gusto la guitarra y te ponen la gente a bailar para que se sienta a comer para que la gente se sienta en ambiente claro sí excelente o sea es una combinación de todo es prácticamente tener un sabor una imagen y un sonido o sea todos son los sentidos de que tenemos el físico por eso es tan importante ahora hay una pregunta que normalmente las grandes bandas las grandes agrupaciones tiene una voz que los identifica por ejemplo tú escuchas a maná y tú escuchas esa voz y sabes que es maná freddie mercury que para descanse sabes que es freddie mercury y si dice o sea banda como esta banda alemana reystein iron maiden metálica metálica tiene un sonido bestial que son prácticamente los bajos que van al mismo ritmo de la guitarra que eso es prácticamente es muy difícil verlo en alguna agrupación cuál sería ese emblema que te identifica a ti el emblema que el sonido hombre pues ya lo visteis el otro día en el sonido contundente me gusta mucho a mí me gusta mucho el sonido contundente el sonido de cuerpo de que la guitarra suene con cuerpo de la versión mejor modalidad más rockeros más tal pero también me puede dar por es que soy bastante versátil en ese aspecto puede quitar perfectamente las distorsiones y con la guitarra limpia y hacer un blues como hicimos allí precisamente porque búfalo el blues jazz porque búfalo bueno pues mira búfalo me lo pusieron una cuadrilla de amigos que porque yo compré una chupa de búfalovil en castellón en una tienda de castellón que ya no está que me da una pena la indian y pues en ese momento en castellón pues sólo llevaba yo esa chupa de búfalovil y de hecho no solamente en aquella época sino que actualmente no hay mucha gente que lleve esa chupa de búfalovil y por eso pues entre eso y que tengo mucho pelo pues un mensaje final de los invitados de hoy aquí que me le vamos a dar las gracias por haber venido un mensajito final que resumen tres palabras de parte del arte plástico emotivo para la gente que vayan pensando ustedes el suyo que cada quien tiene algo bonito que decir no te refieres como consigna para relacionarlo con la vida misma pues hagamos las cosas con con amor con el sentido sensibilidad es una película creo también pero que lo hagamos con amor con cristian hacer las cosas también como ya dijo mi compañera con mucho amor con mucha pasión y teniendo una buena idea y a todo eso que quieren estudiar música que instrumentos le recomiendo el que le guste castañuela el que le guste también cuando era un niño mi familia me metió en el piano porque era el estereotipo de meterte a tocar piano y tal y después el propio niño elige el instrumento que le gusta si le gusta la música porque igual te puedes llevar la sorpresa que lo metes a estudiar música y después no es realmente lo que le gusta o no tiene ese don porque en la música hay que tener un don que es fundamental que es el oído musical si no tienes oído musical no te dediques a la música sí porque muchos padres que meten a los niños y quieren que sean artistas y los niños no les gusta eso como tú dijiste eso luego están otras cosas a mí me gusta ser artista yo quiero ser peluquero yo quiero ser el otro y entonces no yo quiero que tú seas abogado yo quiero que tú seas médico no deja que el niño explota el mundo claro a decirle al niño que necesita formar una carrera para tener una base en la vida pero lo importante es que tenga si tienes algo que debes hacer para conseguir dinero que tiene que trabajar en algo hazlo con pasión pero siempre dedícate a algo que te guste para que vivas al máximo el mundo yo quiero decir una cosa que me parece importante ya que estamos seguidos dejáis este espacio público a mí me parece muy importante hoy en día que la asignatura de música se pusiese no como obligación pero yo aconsejaría que la música fuese un una asignatura para todos los niños no no es y por la música sino porque les les educa en una sensibilidad que es completamente diferente a la que estamos viviendo en este mundo un poquito pues entre comillas falso y un poquito pues de aquella manera vale entonces la música lo que hace es aumenta las sensibilidades yo creo que más buenas del ser humano y más humanas les hace más humanos jorge muy bien yo creo que sí yo creo que la música nos deberíamos de escuchar todos mucha más música porque nos hace un poquito más humanos por ejemplo el toque de un violín la constancia porque a veces la gente piensa que no yo creo ser músico y ya mañana ya me he vendido 50 millones 60 millones y hoy en día seamos correcto correcto hoy en día se está enfocando la música más en a ver cuánto dinero saco que en a ver no sé crear música tú crear tu propio tema tu propia composición no está más pues ya estamos viendo no aquí en castellón mismamente pues pues siempre tienes que tocar canciones de otros porque pues eso porque si no el dueño del pub no te contrata porque la gente ahora de repente me hace gracia porque en castellón quieren otra vez recuperar los temas propios las composiciones propias pues yo me he tirado 22 años haciendo temas propios y la verdad que la gente no iba a los conciertos por los temas propios preferían ir a lo típico a ver las canciones de Miguel Ríos tequila o no sé qué tal y eso podemos ir a la foto que tenemos del búfalo que nos ha pasado y para cerrar con un vídeo que tenemos tú y yo tocando la guitarra que me que me encanta y dar las gracias por haber venido y los esperaremos para otro próximo programa si tenemos algún tema yo creo yo pienso que sigan alguna otra presentación aquí la guitarra la flauta el piano aquí te pondremos un piano por lo menos para verte tocando podemos ir a la foto y muchísimas gracias por haber estado aquí presente en el primer programa entre panas nos agrada haber estado compartiendo con ustedes aquí darle muchísimas gracias a la televisora de almazora por habernos dado la oportunidad de convertir el programa que tenemos en radio en futura latina 100.0 en castellón aquí en almazora porque estas voces tenían cara y aquí estamos y nos debemos a ustedes gracias gracias chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!